Complutense regaló la Cátedra Begoña, pese a que su máster fracasó. Nueve alumnos de media por curso. Señor, señor Pardo. Es que eso mismo lo dijo. Las mismas empresas que la financiaban, les trasladaban datos falsos del número de inscritos. Decían que había unos 200 y había 9. O sea, bueno, es que ya no sé ni cómo describirlo. Pues descríbalo. O sea, fíjese, a la noticia se añade una cosa. Lo que ha dicho el señor Venegas, que encima trasladaba datos falsos a los patrocinadores. Que decía que había 250 cuando había 9. Bueno, pues hace 15 días fue cuando le dijo que había, la señora Begoña Gómez, que había que tener transparencia, ¿no? Entonces, cuando le digas algo así, avisa con tiempo. Claro, y dices, tu transparencia no puede ser. O sea, la transparencia es incompatible con la opacidad. Por tanto, si había 9 alumnos y resulta que ya no se sabe ni si había 9, pues esto no es transparencia. Entonces, pero, ¿y qué se ha ocultado aquí? Al final, o sea, qué sucios todos. Esta mujer tenía que ser catedrática por tener un título de verdad. O sea, nuestro país. O sea, esto es lo que nosotros hemos fomentado y generado. O sea, que una persona tenga que ser catedrática de lo que sea. O sea, es que es incomprensible, ¿no? Es lo que hay. Además, una cátedra, para mucha gente de lo que nos está escuchando, un doctorado, yo qué sé, incluso sacarte una licenciatura, un grado, conlleva un esfuerzo personal, educativo y económico que es impensable que estemos asistiendo a que haya una banalidad sobre una cátedra en una universidad que se diga que es extraordinaria y que todo el mundo diga, bueno, sí, bueno, que se echen balones. Bueno, esto es gravísimo. Esto no, por lo menos, no puede volver a suceder. Y yo lo que pido es que esto, esto, por lo menos no vuelva a suceder en un futuro con ningún político o mujer de ningún político. Es decir, más allá de las responsabilidades penales que haya, más allá de las responsabilidades políticas que pueda haber, por favor, pongan los mecanismos para que nunca más en una universidad pública española suceda esto. Sí, el problema también, ¿cuál es? El problema está en que la misma Complutense tendría que estar actuando. Es decir, estamos hablando de la universidad pública de mayor renombre de España en un país que somos el principal receptor europeo en estudiantes del mundo. Perdón, de Europa, de las estudiantes que vienen del resto del mundo. Ningún país de Europa recibe tantos estudiantes como nosotros. Un país que tiene esa riqueza a nivel universitario, lo que no puede permitir es ese descrédito en su principal universidad pública. Imaginamos que esto hubiera ocurrido, por ejemplo, bueno, es imposible imaginarlo, en una universidad como Princeton o en una universidad de un prestigio impresionante de Estados Unidos. Sería impensable, es decir, lo hubiera arreglado la misma universidad de forma inmediata. La universidad Complutense al margen, como bien decías, de lo que son las responsabilidades penales, tú sí que estás en el caso, sí que lo estás llevando, yo no lo asumí, no quise cogerlo, pero sí que es cierto que más allá de ello la Complutense tiene que actuar. Es una auténtica vergüenza, este máster se mire por donde se mire y esta participación es inaceptable. Lo bueno es que ahí tenemos un problema añadido, vamos a decir las cosas claras. Tenemos un problema añadido. Tenemos un problema en España en general. En general, es decir, todo lo que estamos viendo normal que es la sublimación de una serie de conductas que se han ido encardinando en la costumbre y que arriba han alcanzado cotas de verdadera monstruosidad. La universidad española es una tragedia en general, es un desastre en general, es una catástrofe en general. Y cuando me he enterado de que esos estudiantes europeos, mirando, además vienen a esas universidades españolas, pues yo les digo que espero que lo resistan, es decir, que lo lleven bien. Y tenemos un problema, es decir, en la universidad es, digamos, un ejemplo más de cómo un país necesita pensarse muy seriamente qué está haciendo en todo. Es decir, la universidad es un lugar endogámico, es un lugar que además es algo maravilloso porque tenemos una conexión arquitectónica de las universidades. Cada vez que se hace una universidad nueva, y esto también ocurre al Partido Popular, es decir, es una cuestión casi política en general, hacen unos edificios preciosos, unos campus arquitectónicamente envidiables, es decir, pero luego vas al meollo, al tuétano de la universidad y no hay dotación presupuestaria, no hay doctorandos, no hay dinero para investigación, son edificios preciosos, pero hay que decir, y por eso los títulos se banalizan. ¿Por qué? Porque en realidad la gente va a la universidad a que le sellen un papel. Pues no va a poder la mujer del presidente a que se lo sellen directamente de forma exprés. Pero amigos, es que...